Amigos, son las 8 de la noche y nos vamos a ir al desierto, mañana vamos a ver muy temprano a las motos, son 400 kilómetros, vamos a ver que tal nos va a vivir el Dakar desde la pista. Amigos, buenos días, ya, por fin, la tercera vez que la camioneta en la que vengo se queda atascada en la arena, es realmente una arena muy, muy suave, hay algunas partes donde se endurece un poco, sobre todo en las crestas de las dunas, pero el resto es súper suave, es una arena muy, muy, muy frita, tal vez la arena de Cancún es lo más parecido a lo que hay aquí, es una enorme de dunas, muy linda, con algunos valles, y bueno, en unos minutos más, van a empezar a pasar los riders por aquí, desafortunadamente por cuestiones de derechos y estas cosas no se les va a poder enseñar, pero, esta sí es la experiencia del Rally Dakar, dentro del Rally Dakar, muchachos, vamos a ver que tal nos va, y si podemos sacar la torre. Una vez más estamos rescate, segundo rescate. Yo soy uno de comer arroz, atún, garbanzos. Son casi las 10 de la mañana, por fin arranco la carrera, perdón, he comido, he desayunado como 3 kilos de arena esta mañana, no, no creo que lo escuchen, pero allá al fondo se escuchan ya las motocicletas, los helicópteros pasan, tengo harta emoción. Es increíble la cantidad de arena que se mueve, es muy bonito. Y bueno, esto es el Empty Quarter, o el inicio del Empty Quarter, es un desierto muy grande, que abarca el sur de Arabia Saudita, abarca una parte de Emiratos Árabes, una parte de Yemen, una parte de Manos, es un desierto gigantesco, uno de los desiertos más inhóspitos que hay en el mundo. No hay, no vive nadie, no hay prácticamente nadie, bueno, sí, hay un montón de petróleo, hay de que se extraen grandes cantidades de petróleo, pero bueno, es un desierto que en verano puede alcanzar 55 grados. Y bueno, este es el lugar en donde dice todo el mundo que se va a definir el rally de acá, los próximos tres días vamos a estar aquí en el Empty Quarter, hoy llegamos, la primera parte mañana es el maratón, el pasado mañana es el regreso de ese maratón al VIVAC de... No les quiero decir mal el nombre, ahorita les digo cómo se llama, pues es como Shibuya, pero no es Shibuya. A mí me dijeron que no les podía pasar imagen, pero no que no puedan escuchar. Eso que se escucha allá al fondo es... Tal vez ya no lo escuchen, pero es Sebastián Lueb, 11.47 de la mañana, arrancaron los coches. Nota como un grillito. ¿Tú qué eres? Dos de la tarde, ya empezaron a pasar los camiones, estamos justo al final de este día, desde que pasen todos nos podemos ir de aquí, porque tenemos que salir por esta parte de atrás, que es la pista, es por donde vienen los autos, déjenme voltearme para que no salga nada, porque no nos vayan a regañar. Están pasando los cana, los camiones, ya todos los autos rezagados, retrasados en la calificación. Me pude quitar la chamarra por fin, por fin hace calor. Ya saben, si quieren toda la información de Rally Dakar, autos en imagen, atracción 360. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sana. Excelsior, no, atracción360.com, autos en imagen, periódico Excelsior. Ahí está toda la información, ahí les seguimos contando cómo va este Rally Dakar, qué está pasando con la carrera. Y, bueno, desde algún lugar en el sur de Arabia Saudita, en el desierto más inhóspito del mundo, yo me despido, soy Maco Robles. Con ese hermoso sonido, me despido. Bye.